La Parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Firavitova invita a participar de la celebración del tradicional funeral de las Benditas Almas el próximo viernes 8 de noviembre. Disfruta de nuestro magasín Boyacá Despierta desde las 8 de la mañana y la Santa Eucaristía a partir de las 10. En Telesantiago seguimos construyendo televisión de nuestra tierra.